La fase de ensayos clínicos para una vacuna contra la COVID-19 dio inicio en Perú. Desde el miércoles, dos universidades locales eran responsables de la aplicación de inmunizaciones del grupo chino Sinopharm a 6.000 voluntarios. La Universidad Cayetano Heredia se hizo cargo de la selección de las primeras 3.000 personas. Como requisito para el estudio, los voluntarios debían tener entre 18 y 75 años y no haber contraído el nuevo coronavirus. El segundo grupo de igual número recibirá la vacuna en octubre bajo supervisión de la Universidad de San Marcos. La inscripción de voluntarios superó las expectativas y se realizó en menos de tres horas a través de una página de Internet. En total, se presentaron más de 9.000 personas. Según los investigadores peruanos, los 6.000 voluntarios eran divididos en tres grupos. De manera aleatoria, 2.000 recibirán la cepa de Wuhan, 2.000 la cepa de Pekín y a los restantes 2.000 se les inyectará un placebo. Ni los voluntarios ni el encargado de vacunación sabrán que se aplicó como parte de un método llamado doble ciego. Una misión científica china se encuentra desde la semana pasada en Lima para supervisar el proyecto. Se estima que el experimento en Perú podría acabar en diciembre. Perú es el tercer país en América Latina en decesos por la pandemia después de Brasil y México. Pero en relación a su población, es el más enlutado del mundo con casi 94 muertes por cada 100.000 habitantes.